Bienvenidos al Desafío de Voz Super Niños Capítulo 2 En este capítulo van a competir los primeros, los Capitanes Llegaron y desamarrarán las cabullas Cuando hayan hecho eso, cogerán las pelotas y las cogerán en los bales Después que hayan metido eso ahí, las sacarán desde aquí Se pide la pelotita y entre en la olla Cuando hayan hecho eso, las pelotitas las sacarán desde aquí atrás Estuparán la balcota Cuando hayan estupado la balcota, cogerán el tarro Y harán manometas hasta que el tarro caiga recto Cuando hayan hecho eso, devolverán todas las pruebas y llegarán a los primeros obstáculos El Capitan que llegue de primero conformará a su equipo obteniendo un participante Después el participante seguirá hasta que todo el equipo se complete Por el nombre en la copa Preparado, listo, ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What the fuck you're in! ¡Vamos! 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 ¡Cuidito, ahorita! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre como todo! ¡Cuántalo de joder! ¡Cuántalo! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Que pinta negrito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso! ¡No me jodas! 3,2,3,4,1, $2,2,3,4, vetor anáster ¡Gracias! 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 scheint un gran anaerágine para que sea un alien completo Samir, elija un confusante, dos compañeros Ahora elige de los cuatro nombres, ¿cómo quieres que te llame tu equipo? Alfabeta, Gama o Omega Samir, Alfabeta, Gama o Omega Gama, equipo Gama y Omega Los capitanes pueden pasar Pueden pasar acá Y ahora van a competir los participantes que van a seguir conformando los equipos A sus posiciones A sus posiciones Parados, listos, ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 para que se le deje la botella eso no se vale eso no se vale la brincha que me dio carajo porque esta mas chiquita guatito 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 2 1 1 1 4 5 6 5 6 7 1 7 8 8 1 2 1 ¡Honey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Eso! 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 Henry del equipo Alpha. Alpha, elija a uno de los competidores. Y el tercer paso. Y equipo Gama, elija a su competidor. Si mal pasa al equipo Alpha. Ahora los competidores a sus posiciones. Están preparados, listos, ya ¡Ay, el choco, Lele! Suave, choco, que choco ¡Rápido! ¡Eso, mi oso! ¡Vamos, mi oso! Pero es que el ojo está inclinado, míralo, ve Tú como siempre diciendo nada, ok, cabrón ¡Vale, Evo, sí, vale! ¡El choco, el choco! ¡El choco, el choco! ¡El choco, el choco! ¡El choco, el choco! ¡Muevecito, que yo lo vimbo! ¡Muevecito! ¡Aquí, no le hagas ahí, ahí! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué picoso! ¡Que lo choco! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡No, miami! ¡No, no, no! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡No! ¡No! ¡Que vaya picante! ¡El no le entre! ¡Corre, el otro! ¡El no le entre nunca! ¡No, no, no le entre! ¡Aquí la yo te vaquera aquí! ¡Vamos, firme! ¡Que le vamos a dar ansiosos! ¡No, no están durmas! ¡No, no, no! ¡Porque te digo! ¡Fijame, huelo! ¡Vámonos! ¡Pója, hasta cuarta! ¡Pója, lo tienes! ¡Lavid! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí, está! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! 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 ¡No quiero que te quede aquí, pego! ¡No quiero que te quede! ¡No quiero! ¡Aquí! ¡Aquí la botella! ¡Puedes un poco de botella! ¡Aderv leaking! ¡Dale! ¡ AWAY, ¡no todo a J認為 positivo! ¡Dale! Aquí está, coronavirus seize por yoR böse ¡itiza un poco de botella! ¡icitamos the blue! Por debajo. Ganador Johnson. Equipo Alfa. Johnson, ganador del equipo Alfa. Elija a los dos, uno de los dos competidores que quedan. Brian, eres ahora del equipo Alfa. Y Andrea, eres con formación del equipo Gama. Estos son los dos equipos de la novena temporada del desafío de Boss Super Niños.